Exitoso fue el balance que dejó la Liga Barranqueña de Fútbol que se desarrolló durante varios meses en varias canchas de fútbol de la ciudad en diferentes categorías. Pues el balance fue positivo ya que el sábado pasado pudimos clausurar y la verdad que fue bastante motivante la final. El campeonato en la categoría 9 fue campeón Barranqueño Fútbol Club llevándose así la valla menos vencida. Y el goleador, su campeón fue Semillas del Nororiente. En la categoría 11 fue campeón River Play, goleador el niño de River y la valla también y su campeón Semillas. En la categoría 13 fue campeón Club Pro y Club llevándose el goleador y la valla menos vencida, su campeón Club Infanta. Y en la sub-15 River Play se llevó el título y su campeón fue el Club Oro Negro, se fueron por los tiros penales. El organizador de la misma manera destaca a cada uno de los equipos que llegó a las instancias finales del torneo y a todos los equipos participantes. El campeonato tuvo buena acogida y la verdad que estos son en miras a los torneos municipales. Estamos haciendo como dice popularmente la pretemporada y estos son los equipos que van a participar en los torneos municipales. Y la verdad que es satisfactorio lo que pasó con los clubes, estábamos viendo el nivel, prácticamente participaron los mejores clubes de Barranca y Hermeja. Y aquí podemos ver el trabajo y la organización que hay en cada uno de los clubes. Ante el éxito de la primera versión se espera la segunda edición de la Liga Barranqueña de Fútbol que reunió a los mejores clubes de fútbol de la ciudad en diferentes categorías.